Si, igual el otro día me escribiste 8 y medio, yo estaba volviendo en Pina Marche, ¿qué puedo decirle? ¿Te acordás? Bueno, si me quedo con Laurita y salen cosas del señor A ver, a ti quiero mucho Eh, queremos decir algo que obviamente jugaba porque no, porque tenemos mucha confianza, ya, vamos Laurita Vamos Laurita, vamos Laurita Laurita te quiero mucho, ¿sabes no? Te quiero mucho, Eva, ahí va Laurita Está una broma, lo que estaba haciendo Ay, si se puede, pero no se cae lo negro, ¿no? Si vas a estar... ¿Preparada? Laurita, perrante, se sube a la tapa Vai, añade re-oye, ¡ay, añade re-oye, añade re-oye, añade re-oye, añade re-oye, añade re-oye-y ¡Ahí, vamos Laurita Fernández cómo la lleva! Veámoslo, veámoslo, veámoslo Ché, igual está nada, ahí va esa, ¿eh? Viene, sé por qué, porque Laurita Fernández se llevó unala sola Ay, 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 ay ¡Oh, chico! Fui Fleisch 你wo lahba, le acabo de preguntar cosas y no tiene Ahí va nuestra querida Laurita Fernández No, 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 no. No, 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 no.